Inició la segunda fase de la línea de crédito denominada Transporte Responde, iniciativa con la que el gobierno nacional ayudará a empresarios de transporte a través de préstamos o para cubrir necesidades como pago de nómina, arriendos y gastos operativos. Para la segunda jornada, el Ministerio de Transporte, en articulación con Bancoldex, aportó 715 mil millones de pesos. Para el Ministerio de Transporte, nuestros transportadores son y continuarán siendo héroes en la vía. Por esta razón, el gobierno nacional, gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y Bancoldex, hemos destinado un nuevo cupo para la línea de crédito Transporte Responde hasta por 715 mil millones de pesos. Los empresarios tendrán beneficios como plazo de pago hasta tres años y un periodo de gracia de hasta un año. Estos créditos se podrán solicitar por valores entre 100 y 3 mil millones de pesos, dependiendo de la capacidad de endeudamiento de la organización. Adicional a ello, se contemplan hasta tres años de plazo y un periodo de gracia no superior a un año. De esta manera, continuamos la reactivación económica, apoyando a los empresarios del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. Los créditos tendrán una tasa de interés al menos del 2% y a través del Fondo Nacional de Garantías, el gobierno respaldará la deuda hasta en 80%. El gobierno respaldará la deuda hasta en 80%.